Es el conjunto, tu radiante de Cacate Que tigresa en mi recuerdo, paisanita pretenciosa Pretenciosa palomita, te retiraste de mi cariño Hay momentos tan felices, por momentos amarguras Siento pena en tu ausencia, adiós, adiós y a la vida Recordando los baños de Cacate, para ti, María, Milagro y Ricardo Santino Hay momentos tan felices, por momentos amarguras Siento pena en tu ausencia, adiós, adiós y a la esquina Tú te fuiste de mi lado, sin motivo y anachina Cuando vuelvas a mis brazos, ya no podré perdonarte Así había sido mi destino, paisanita de mi vida Mañana cuando me vaya, siempre recordaré tu nombre Así había sido mi destino, paisanita de mi vida Mañana cuando me vaya, siempre recordaré tu nombre Carana, Carana, Valentín Torres y Dios los silba El famoso Pondispe El famoso Pondispe